Necesito que lleves un equipo a Forchals. Habla con Raiden e infórmame. Las tendrás. ¡Fuego! ¿No sabes cuándo retirarte? ¡Junny! Hola a todos. Bienvenidos a Fenix Series. Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay. Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. Vale, capítulo 5. Sonia Blade. Así que vamos a ver qué ocurre. Estamos aquí con las Fuerzas Armadas. ¡Muere mía! Para hacer esto la base militar, ¿eh? ¡Muere de Dios! Está todo en caos. Flipa. Informa. Una de las refugiadas. La encontré en la zona norte. Esa es una de las corbatas, Tecano. Informa al e-mail. Dile que estamos investigando. Raiden, ¿qué tienes? Han robado el amuleto de Shinnok y lo han sustituido por un duplicado exquisito. Malmoción. Algo mal. Hablaré contigo, punto. Raiden. 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 Necesito que lleves un equipo a Forchals. Habla con Raiden e infórmame. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué noticias traes del coronel Flack? Me dijo, ¿por qué me molestas? Y contesté, porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes irte sin más. También participo. No lo decido yo. Agradeceselo a tu amigo, el secretario Blake. Esto es lo que nos separó en su momento. Desapareces por el trabajo. Nunca estabas para mí ni para Cassie. Tenía responsabilidades. Siento que no pudieras ser el centro de atención. Se ha quedado por callado. No ha pillado. En el tiempo en el que te importaba más tu familia que el trabajo. General. Bueno, qué conflictos. No, no. Aquí no hay hechiceros malos. Tómatelo en serio. Hace 20 años. La fortaleza de Quan Chi. Es más limpio que tú. ¿Me estás comparando con Quan Chi? Solo en cuanto a la limpieza. Bueno, bueno. Rocecillos. Para picarse unos con otros. Vale, a ver. Eso es lo que voy a decir yo. ¿Qué es esto, tío? Yo no lo haría. No toques. No toques. Uuuh, uuuh, uuuh. Flipas. Bueno, movida, movida. No quiero hacer esto, Jax. Bueno, empieza el combate. Vamos. Cuidadito. Vale. Uuuh, uuuh, uuuh. Nos cubrimos, nos cubrimos. Uuuh, 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 uuuh. Toma, te voy a purificar la espalda. Majo. ¿Te gusta la purificación que te he hecho? Toma. Jarronazo. A eso no como un jarrón. No, 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 no. Que me gana, que me gana. Uuuh. 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 No, no, no. Uuuh. Justitos. La situación está controlada. Ahí estamos. Vale. Vale. Me voy a parar los frenos. Vale. Cuidado, cuidado. Uuuh. Uuh. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Hola, 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 hola. Vamos. Justo, 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 eh. Nos ha dado tiempo justo. A tomar por culo. A tu casa. Majo. Uuh. No tan duro como pareces. Cuidado que están aquí todavía de lucha. Que recordad que esto, que esta gente tiene un hechizo, ¿vale? Vamos, la chica se sabe defender perfectamente. Cuidadito que revive. Juanchi, has perdido. Un retraso, señora Play. Lo inevitable a una cuarta. Juni. Uuuh. Le ha apuñalado. Al morir, entrará dentro del hechizo. Aquí se está regenerando. No estarás muerto, mucho, tío. Eso no va a pasar. Pues vaya, tío. Empezamos bien. Vale. No, 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 no. Vamos. Joder, tío. Dios. Vale. No, no, no. Uf. Ven, toma. Que te vas a tragar la farola. Majo. Me ha ganado. Oh, oh. Que no me haces cosas. Oh, oh. Que no me haces cosas. Joder, tío. Que no me hagas cosas de estas. Es que, es que. Hostias, hostias. Vale. Suéltame. Suéltame. Vámonos, vámonos. Vale. Vamos. Punto para nosotros. Vamos. Vamos. Vale. Oh. No. No le ha hecho nada. Vale. Uh. No, no, no. Ahí estamos. Perfecto. Qué duro. Madre de Dios. Vale. A ver si podemos ayudar a Johnny Cainz. Te pondrás bien. No sé. La sangre se supone que debe estar dentro. A ver, digo yo, ¿no? Que de la sangre debe estar dentro. Raiden. Tengo que parar su hechizo. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada. Adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.